Sí, nos metemos en terreno de pase, ya está Eduardo Feynman. ¿Qué haces, Edu, querido? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué se cuenta? Muchas cosas, ¿no? Calientes, ¿no? ¿Cómo? Muchas cosas calientes, ¿no? Sí, sí, claro, obviamente. Esto de las cosas seguro. Muchísima, muchísima información. Tengo, tengo, este... Bien, ok. Muchas internas, Edu, también, ¿no? ¿Cómo, cómo? Muchas internas también, ¿no? Yo creo que lo que pasó... Opinión personal, ¿eh? Opinión personal. Sé que tenemos ahí a un diputado ahora de la Libertad de Avanza. Opinión personal. Me parece que lo que está demostrando, lo que está mostrando la Libertad de Avanza en la Cámara de Diputados, con Martín Menem a la cabeza como presidente de la Cámara de Diputados, y todo el bloque de la Libertad de Avanza es escandaloso y patético. Y patético. O sea, por lo menos opinión personal, ¿no? Son 38 y se están matando entre todos ellos. Y hay unas internas monumentales, brutales, entre el presidente y varios de los diputados, ¿no? O varios de los diputados con el presidente. Y con el presidente bloque también, que lo tengo que darme al lado. Hasta llega al odio, al odio, ¿no? Sí, 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 es cierto, hay internas muy fuertes. De hecho, mirá, no voy a contar quién porque no corresponde. Mientras hablaba Pagano, que la entrevistamos, un montón de gente me decía, no, mienten, no es así, que esto, que el otro. Gente del propio gobierno. Por eso, por eso. Veo que hay gente después, se lo preguntaré. Parece que hay mucha gente despechada. Sí, sí, sí. Se están peleando por dos empanadas. Por dos empanadas, Eduardo. Hay gente que debe pensar en las leyes, ¿no? Sí, hay gente que está enojada con el presidente bloque. Sago, que tenemos acá al lado, seguramente vos después, Edu, le preguntaremos. Sé que hay gente que está enojada con él. Hay gente enojada con Pagano, mucha. Mucha. Esto es otro dato. Hay gente que está enojada con Menem, también es cierto. Y Menem está enojado con muchos otros tantos. Por ejemplo, con Pagano. De hecho, lo dijo Menem. Lo dijo, hizo un tuit. Hay muchas cosas raras. Yo no sé si el gobierno le dio el ok a Pagano para que ocupe este cargo. Yo creo, hasta donde sé, no. Hasta donde sé... Yo tengo la misma información que vos. No. Yo tengo la misma información que vos. Que no, no... Que todo bien con el presidente y demás, pero... No, yo creo que ahí está todo mal con el presidente. Pero bueno, qué sé yo. Hasta donde sé, qué sé yo. Yo, por la información que tengo, no tiene una buena relación con la hermana del presidente. Bueno, obviamente. Bueno, si no tenés una buena relación con la hermana del presidente, no tenés una buena relación con el presidente. Totalmente. Te puede gustar o no gustar. La lógica de este gobierno se maneja de esta manera. Es cierto. Se maneja de esta manera. Te puede gustar o no gustar. Te parecerá más importante o menos importante. Pero este gobierno se maneja de esa manera. Sí. Edu, ¿crees que lo sumemos, Sago? Claro. ¿Le parece que sí, presidente del bloque? ¿Cómo le va, Sago? ¿Están todos peleados, es cierto o no? No. Bueno, bueno. Si vamos a arrancar así, Sago. La verdad. No es un problema. Gracias por venir, Sago. Edu conduce el noticiero Más Visto del País. Y el nuestro no es un programa de humor, Sago. Solo que lo queremos. ¿Sabe que lo queremos? Lo respetamos. Nada, por Dios. No, no, por Dios. Están peleados. Che, ¿cómo que no? No, si quieren les comento cómo fueron los sucesos. Vamos, vamos, comenten. ¿Orden del día? Sí. El día de hoy, hace una semana y media, se fueron organizando las comisiones, como se fueron organizando todas las comisiones que tenemos. Nosotros tenemos un deber donde tenemos, teníamos siete presidencias, después teníamos ocho, conseguimos nueve presidencias. Tenemos nueve presidencias, o ocho presidencias hasta el día de hoy. Otras tantas vicepresidencias, otras tantas secretarías, porque somos 40 diputados. Al ser 40 diputados, nos corresponde lo que tenemos, porque tenés bloque de mayoría, bloque de minoría, y así se van conformando. Yo, es un trabajo que se hace con unas planillas enormes, a ver quién quiere estar en cada comisión, quién quiere estar en una, en otra, en otra, en otra. Y la verdad, y después el presidente toma las decisiones, el presidente de la nación, como tomó la decisión de poner a José Luis Esper en la comisión de presupuesto. Pagano quería ir ahí. De poner a Fernando Iglesias en relaciones exteriores, y así se sucede a la mente. Se va consultando todo, se consulta prácticamente todo. El día sábado le consulté en persona al presidente, le consulté, le dije, estamos terminando de conformar las comisiones, porque ya se conformaron tres comisiones, que pusimos también constitucionales, que pusimos otras comisiones más, que fueron las que funcionaron en el plenario de comisiones para poder tratar la idea de base cuando se trató en enero. Y en ese sentido seguimos trabajando, faltan, nos quedan algunas. Esperen, usted le preguntó, la ponemos a Pagano, le preguntó al presidente. El sábado le pregunté, le pregunté al presidente, tengo todo con Marcela Pagano, con nombre y apellido, estaría postulándose para que, y me parece correcto, presida la comisión de juicio político, que queremos nosotros, que es la segunda comisión más importante que tiene el Congreso de la Nación. Ok. Ah, ok, le dije. Previo a eso, después de eso, le pregunté a Marcela, que se lo mandé, le dije, tengo el ok de presidente, de conformar la comisión de que vos presida. El día lunes me junté con Marcela, le dije, vamos a hacer así, el día miércoles tenemos a las 11 de la mañana, ya está programada la sesión, la reunión va a ser como cada sí, le digo, hablaste, le agradecí al presidente de todo, me mostró el ok del presidente, que le dio a ella también. Hay un tuit dando vuelta también, ¿no, Nacho? ¿Eso no? Sí, ahí lo estoy tratando. De Martín Mena. Exacto. Ah, de hoy, de hoy, de hoy, sí, sí. Del presidente de la Cámara. Sí, de hoy. Todo lo que pasó, cuando, porque contémosle a la gente que se está sumando, hubo un mail que enviaron desde la presidencia de la Cámara de Diputados, asimismo se retiró el secretario que estaba por empezar este acto que se realizaron, ahí hay un tema de que Sago seguramente va a decir, ya teníamos el quórum al momento que se mandó el mail, desde la presidencia van a decir, no estaba, por eso el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Mena, tiene la posibilidad de decir, no, paremos esto y lo hacemos en otro momento. Bueno, el presidente, hasta donde yo sé, el presidente de la Cámara de Diputados dijo, esta reunión no existió directamente, no existió, yo no la autoricé, y el único que puede autorizar la reunión de una comisión es el presidente, esto es lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados. Exacto, por eso dice que todo lo que pasó después, porque la reunión, por más del mail y por más de que se retiró el secretario, siguió, se eligieron las autoridades, Pagano, Oliveto y Moró, fueron los tres elegidos por el quórum que en teoría decían que tenían ahí, y le mandaron la notificación a Menem que dijo, todo lo que pasó no existió. No existió, no existió. Es más, en el tuit, Sago, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados dice, los actos posteriores al levantamiento formal de la reunión, porque tengo entendido que Martín Menem suspende la reunión, no sé, un minuto, dos minutos antes de que comience, y dice, los actos posteriores, y alguien en la comisión dijo, no importa, hagamos igual, votemos igual, elijamos a la señora Pagano igual, vos querés ser Pagano, sí, bueno, listo, es. Lo que dice Martín Menem es, los actos posteriores al levantamiento formal de la reunión carecen de validad reglamentaria, no hay acta constitutiva válida ni autoridad formalizada para efectuar citaciones o notificaciones. ¿Y entonces, Sago? Creo que Martín Menem está equivocado, él la levantó un minuto después, cuando había el quórum, y responsabilidad mía hubiese sido haberle permitido a la oposición poner al presidente, porque lo expresaron, dijimos, tenemos quórum, había quórum suficiente para elegir, y una diputada de la Unión por la Patria dijo, si no se ponen de acuerdo, nosotros al tener el quórum podemos poner al presidente. De alguna manera... Pero, perdón, están peleados, están peleados, acabo de confirmar. Pero, Sago, usted está diciendo que le preguntó al presidente dos veces. Unión por la Patria presenta eso, le dije, pedí la palabra, le dije, de ninguna manera presidente, de ninguna manera diputada, nosotros estamos en condiciones de poner a la presidenta como lo habíamos elegido en reunión de bloque en varias oportunidades. Pero, Sago, usted está diciendo que dos veces le preguntó al presidente y que el presidente le dio el ok, ¿cómo puede ser que esté en discusión todavía? No, porque pasó algo en el medio, pasó algo en el medio. Pasó algo en el medio que yo no lo sé, no me enteré. Entonces, si yo tengo una confirmación del presidente de la Nación, bueno, lo correcto hubiese sido que el presidente se comunique... Bueno, pero el presidente de la Cámara de Diputados levantó... No, cambiamos la historia. ¿Qué pasó en el medio? Eran dos comisiones. Pero, ¿qué pasó en el medio? La de Marcela Pagano como juicio político y la de Berti Venegaslin en finanza. Se eligió a Pagano y después Berti Venegaslin se eligió en finanza. Pero, ¿qué pasó en el medio? No lo sé. La respuesta formal que daban desde la presidencia era, no estaban los acuerdos. No estaban los acuerdos ni para la conducción de la comisión, ni para la conformación. Entonces, como no estaban esos acuerdos, se decidió posponer, porque incluso ya están buscando un nuevo momento para poder avanzar, porque ellos dicen, hoy no pasó, no se conformó, hay que conformarla a esa comisión. Martín Venegaslin va a volver a convocar a la reunión de comisión. Sí, se va a formar de vuelta. Esta no existió, Sago. Bueno, existió, hay una votación. Hay un acta de inicio. Pero entonces usted está en contra del presidente de la Cámara. O sea que está, hay que leer el reglamento, porque esa comisión tiene un reglamento aparte del reglamento interno del Congreso de la Nación. Bueno, yo... Que lea el reglamento interno de la comisión y ahí se va a dar Sago. Y usted arranca diciendo que no están peleados, mamá mía. No, no están re peleados. Yo no estoy peleado con nadie. Bueno, usted no puede. Usted me dice... Me dice que estoy peleado. Yo no estoy peleado. Por ahí tengo personas que no me quieren. Yo no les puedo mostrar mi teléfono. Nací con esta cara, nací con este cuerpo. No, no, tengo la culpa que no me quieran. Yo no tengo nada en contra suyo, por Dios. Pero si le muestro las cosas que dicen acá en el teléfono, que saben que usted es un motivo, dicen, pero mire que está mintiendo, Sago. Gente es un bloque, dice esto. Bueno. Yo no miento. No, no, yo sé. Hice lo que correspondía como presidente de bloque. Me hice presente a una convocatoria. Y creo que no es formal. Hay que estar cinco minutos antes. Hay que hacer quórum. Y hicimos todo lo que corresponde. Ahora, si vamos a hacer lo que queremos nosotros y no lo que corresponde hacer en una comisión, me parece que esto no es... Pero usted no lo llamó a Menem. Usted no lo pudo haber llamado por teléfono. ¿Por qué tienen que ir y mir por redes sociales la diferencia? No, no, yo no utilizo las redes sociales. Pero no lo llamó a Menem. El que quiera hablar por redes sociales, que hable. Yo hablo como estoy hablando en este momento, en este programa divino. Pero sígame, usted le preguntó a Martín Menem, Martín Menem le preguntó a usted una comunicación, no hubo una interacción telefónica, WhatsApp, mail, no sé, que tenga que evitar... Martín me dijo, el presidente no quiere que sea Marcela Pagano y yo le dije que me lo comunique el presidente porque el presidente a mí me dijo que sea Marcela Pagano. Entonces, a mí me lo dijo, yo lo tengo acá, lo tengo por qué mostrar, no lo voy a prestar, lo tengo acá en mi teléfono. Ahora, y Marcela lo tiene en su teléfono. Él dijo que lo habló. Yo no voy a decir que él lo habló con el presidente, pero me parece que por ahí se confundió. Digamos también... ¿Quién se confundió? No sé, algunos... ¿Alguien llamó a Menem? Yo no me confundí. A ver, Sago, usted... Yo no me confundí, no cometí ningún error, ¿eh? Pero alguien llamó a Menem, usted sabe, Sago, tú no me inteligé. ¿Quién lo llamó? De ahí lo llamó a Menem. Beckerman no lo llamó. No, no, Beckerman no. Llamó y le dijo, esto no es por acá, no queremos que sea pagano. La armadora del partido llamó. El bloque, los bloques representados, estaban todos los bloques representados sentados ahí. Eso de que no había acuerdo con los distintos bloques, me parece que se equivocan, porque en las actas dicen los bloques que estaban representados. Digamos también que el bloque de la Libertad Avanza quedó partido en el día de hoy, porque hubo algunos... Usted, Sago, lo puede contar mejor. Hubo algunos que decidieron quedarse, en total eran cuatro con usted y Pagano, entiendo. Y hubo otra parte del bloque libertario que se acercó, pero después se levantó y se retiró de esta comisión, ¿no? Sí. Había los diputados, es más, todos los diputados de la Libertad Avanza dieron coro. Y después se levantaron algunos. No, los viste que estaban parados, se quedaron parados un montón de diputados. Hay un video que me están mandando, yo no se lo mandé al productor para ver si se... No lo pude ver, ¿se nota algo? Perdón, Edu, eh. Tranquilo, por favor. Ah, es medio largo. Claro, aparentemente el video muestra que la reunión es inválida, aparentemente. Si se dan cuenta, pongámoslo. A mí me dicen que no hay acta y sin secretario de la comisión. Hay un acta. Hay un acta ya firmada por la mayoría de los miembros. Ahí pasé algo que me ha llegado a mí, que le quiero preguntar a Sago, porque a mí me llegó una copia del papel que firmaron a alguno de los presentes justamente para que Sago me... Este es el acta. Sí, adiós. Un acta que no tiene número y no tiene firma. Sí, sí, tienen firma. Más abajo se ve esa leyenda, falta... No son firmas. No, no. Falta primero la intervención de Sago pidiendo disculpas. Disculpe, Sago. Y que la libertad avanza... Edu, es un cachivache esto, estamos de acuerdo, ¿no? Por eso digo, es un cachivache. Mirá lo que dice, falta pidiendo... Está todo tachada, sí. Sinceramente, eso no es el acta de nosotros. Hay un acta firmada por la presidenta y por los miembros de la comisión. La comisión esta de juicio político es tan importante para el presidente, tan importante para el Poder Ejecutivo, porque el... Totalmente. A ver, la oposición quiere el juicio político del presidente. Quieren hacer la presentación. Están desesperados. Por eso el presidente quiere conformar con alguien de su confianza en la presidencia para no tener ningún problema, ¿no? Pero bueno, algo está pasando. Sí, total, Edu, es así. Por eso hice las consultas pertinentes el día sábado a la persona que necesita tener la persona de confianza. Ahora, menos mal que es la comisión que tiene que evitar que el kirchnerismo vaya o impulse una asamblea legislativa, que lo quiera remover al presidente. Menos mal que es una comisión tan importante, Sago. ¿No se pueden juntar con el presidente, con el presidente de la Cámara de Diputados, resolver estas cuestiones y no hacer este escándalo como fue hoy? Me encanta porque hay un grupo de diputados que me dice, pelado, no lo cuestionen a Sago porque tiene razón. Hay un grupo de diputados que tiene razón. Y hay otro grupo de diputados que dice, Sago, miente. No, nada que ver. No es así. Es buenísimo. Están los videos, recién estaban pasando los videos. Ojalá que tengan audio los videos. Hicimos lo correcto. Yo no digo lo correcto. Y aparte, corríamos el peligro de que la oposición se quede con la presidencia. Eso dijo Pagano hoy cuando lo entrevisté. Por eso, como en consecuencia. Eso dijo Pagano hoy cuando lo entrevisté. El tema es que, el tema, Sago, no sé si ustedes lo entienden que desde el Poder Ejecutivo, el señor Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, debe haber recibido una llamada desde el Poder Ejecutivo diciendo, la señora Pagano, no. O sea, desde el sábado hasta el día de hoy, deben haber pasado cosas. Por eso. Yo tuve cuatro días para que me digan que no y no me lo dijeron. Bueno, indudablemente. Pero cuatro días yo. Indudablemente, Sago, el presidente de la Cámara de Diputados debe haber recibido una orden diciendo, la señora Pagano, no tiene que ser. No tiene que ser. Algo pasó. Bueno, si lo hubiese demostrado, porque a mí no me llegó esa noticia. Pero el presidente está en Estados Unidos. ¿Eh? No, pero el presidente, yo me comuniqué con el presidente. El presidente me dio el ok. Le dio el ok a Marcela Pagano. Pero hoy o el sábado. Si ahora, hoy el presidente mandó una... Pero lo hubiese hecho con anticipación. Hubiese dicho 24 horas antes. Es una desprolijidad hacerlo un minuto antes. Un minuto antes fue. Esto es lo mismo que yo venga acá y a vos te despida un minuto antes de tu programa, Eduardo. Bueno, bueno, bueno. Es una locura. A vos te pueden avisar, mire, Usted ya no tiene más programa, no tiene más nada. Bárbaro. Por eso, el presidente de la Cámara de Diputados... Una locura. Un minuto antes, porque él tiene la potestad de armar la comisión o desarmar la comisión. De convocarla. De convocarla. Pero no de levantarla. O levantarla. Eso es lo que dice el señor Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Está equivocado. Lo que hicieron no existió, ahora se va a armar una nueva y se van a elegir las autoridades como corresponde. Eso es lo que... Está equivocado. Discúlpeme, Sago. Está elegida la comisión. Discúlpeme. Acá si hubiese una decisión política muy firme, el presidente de la Nación, que entiendo siempre sigue todos los temas, está muy encima de todos los temas, y es muy ávido en su cuenta de Twitter, se hubiese publicado algo a favor de, che, no, Pagano tiene que estar en el lugar. Acá me mandaron, Pablo, me mandaron el acta con las firmas. Las firmas son electrónicas, obviamente, pero después... No, no, yo firmé el papel, el acta la firmé ahí en el espacio. Ah, porque la señora Pagano me está escribiendo y me dice que las firmas son electrónicas. ¿Son electrónicas o son...? No, no, yo firmé ahí porque estaba presente justo en el momento que estaban redactando el acta. Por eso yo la firmé y seguramente debe tener algunas firmas electrónicas. Ahí la estamos pasando a Pablo. Berti Venegalín está en el listado. No, Berti Venegalín fue hoy nombrado presidente de la Comisión de Finanzas. Por eso cuando me decían... No, a mí me dijeron. Me dicen, no, va Berti a juicio político y va Marcela Pagano. Digo, pero yo no tengo eso. Esta es la segunda. Es distinto. Y hoy asumió Berti en finanzas. Ok. O sea, que algo pasó, algo se equivocaron. Mi ley quería que Berti y Venegalín queden en juicio político. A mí me dijo lo contrario. ¿A mí me dijo lo contrario? ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que te mienta? Te miento. No, no, pero puedo decirlo. Yo no miento. La verdad que no miento. Puedo haber dicho lo contrario. Puedo haber cambiado opinión. Puedo haber cambiado opinión, pero me lo tenía que haber comunicado de última, maestro. Sí. Ahí tenemos el acto con las firmas... Me estoy queriendo pareceta a vos, por eso. Tenemos el acta con las firmas de los bloques opositores también. Esto que decía... Porque hay dos actas. Decían que no había firma de los opositores. Sí, están las firmas. De los bloques opositores. Veo la de Paula Penaca, por ejemplo, de La Cámpora. Veo de Leopoldo Moró. De... La coalición. Sí, de la coalición cívica. Del radicalismo. De Paulo Oliveto. Hugo Yasky. Del radicalismo. Bueno, hubo varios... Es lo que decía Edu. Lo que Edu mostraste vos. Sí. Lo que le pasaste a Pablo. No hubo acuerdo de los distintos bloques que se le dijo que no había acuerdo. Y había acuerdo. Claro, porque después del quórum siguieron. Había acuerdo. Por más del mail, por más de que se retiró el secretario, la comisión siguió con los que estaban y se hizo y ahí fue cuando se designaron las autoridades. Y ese es el acta que después le reemmiten a Meryl y que dice acá no pasa nada. Ahí están las firmas. Ahí están las firmas. Ahí están las firmas. Ahí están las firmas. Y ahí faltan las firmas electrónicas. Y faltan los del PRO porque no estaban, porque no dieron quórum, ¿no? No, no está de verdad. Ahora, ahora... Porque algunos diputados le avisaron por teléfono que no es correcto y creo que lo correcto es que le manden un mail a su casilla para que sea lo correcto. Por eso digo, si nos vamos a manejar a la era de marcha para atrás y hacemos lo que queremos, nos vamos a equivocar. Yo no quiero ser lo mismo de antes. Vine a cambiar esto. Vine a cambiar la política de la mano del presidente y lo voy a hacer correctamente. Si quieren tener otra decisión, que me la comuniquen como debe ser. Ahora, ¿usted es consciente que detrás de los Menem, tanto de Eduardo como de Lule, está Karina Milley? Y que ninguno de los dos se va a atrever a hacer algo sin que Karina Milley... No lo tengo presente porque ustedes están discutiendo. Una comisión de la Nación Seguros y hay personas ahí adentro que van a tener que responder también. ¿Cómo? Que son del oficialismo, lo que dijeron ustedes. ¿Cómo? No sé lo que dijeron ustedes. El tal Torres. No han dicho que hay funcionarios que fueron elevados por el nuevo gobierno. Hay dos imputados. Sí, en caso de Mauro Tanos... Hay dos imputados. Yo no sé quién está de un lado o quién está del otro. Yo respondo al señor presidente de la Nación. Hay un Mauro... Acá tengo... Tanos lo echaron y el otro de apellido Eufemio. No, el problema es Torres. Usted dice que hay más. El problema es Torres. El problema es Torres el que quedó. Yo ven acá, me enteré acá pelado. No, no se enteró acá. No, no, me estoy enterando acá y estoy viendo las circunstancias. Entonces digo, yo soy hombre del presidente. No tengo otro jefe que me sea presidente de la Nación. y del 2021. Soy socio fundador de la Libertad Avanza. ¿Está claro? Torres fue compañero del colegio... O sea que yo no vengo de la noche a la mañana y voy a seguir funcionando y el día que el presidente me diga no va más, no voy más. Usted nombró a Torres sin querer porque es bastante inteligente. Usted también. Entiendo que Torres fue compañero del colegio de uno de los Menem. No sé de cuál. Y justo está enfrentado con Menem. No tengo por qué decir esas cuestiones. Me parece que esas cuestiones la tienen que dirimir y la tienen que explicar lo que la tienen que explicar los que no podrán explicar algunas cuestiones. Bueno. Sago, ¿cuántas posibilidades hay de que el bloque se mantenga unido a esta altura con estas fricciones que claramente están totalmente expuestas? Es un bloque que se viene armando. Es un bloque que nos conocimos en diciembre mucho de las personas. No es un bloque que viene con anterioridad. Es más, tengo más conocidos en otros distintos bloques que ya he participado, que tuve compañero, como en el caso de Cristian Ritondo, que le agradezco permanentemente que el PRO, que es un deseo del presidente, que nosotros comulguemos con el PRO permanentemente. Y bueno, si algunos están incómodos porque en alguno de los casos uno trabaja con el PRO, que es el deseo del presidente de la Nación, que nos llevemos porque nos ponen 37 votos permanentes en contra de todo, la verdad que... ¿Pero la unidad está garantizada o no? Yo estoy, lo que me diga el presidente, voy a terminar la función que me dio el presidente. ¿Sabe usted ayer habló por teléfono con Pagano? ¿Cómo? ¿Habló por teléfono con Pagano ayer? No, hoy estuve con Pagano. ¿Pero ayer habló por teléfono? Sí, puede ser. No sé si ayer hablé, pero puede ser. El sábado hablé seguro. Cuando le transmití, cuando le transmití lo que el presidente me había dado, cuando le consulté al presidente y tuve la confirmación, la llamé a... ¿Pagano dijo anoche? ¿Sabes cómo me pregunto eso? Porque Pagano dijo anoche que le robaron el teléfono, justo por ahí. Claro. Estuvo un día sin hablar con nadie. No, Sabu, pero usted dice que le preguntó al presidente, ¿el presidente le puso así un meme? Es lo que el presidente siempre cuando te da el ok te manda un poquito amarillo ese precioso que tiene el presidente como lobo. Entiendo, entiendo, pero tal vez estaba en otra cosa con otro tema importante y no vio en detalle lo que usted le ponía. ¿Y usted cree que el presidente en eso se equivoca? Pero puede ocurrir. No se equivoca nunca el presidente en eso. ¿No? Presidente... Y después se equivocó con Pagano. ¿Sabu? Dos horas después se equivocó con Pagano. No se equivocó el presidente tenía. Ahora, si después pasaron cosas que no lo sé, Diputado... No lo sé. ¿Usted es consciente? No sé si usted es consciente. ¿Usted sabe que está rompiendo absolutamente con Karina Milley? ¿No hablé con Karina Milley? No, 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 no. No hace falta que hable. Bueno. ¿Usted sabe que con lo que está diciendo aquí en vivo en La Nación Más está rompiendo con la hermana del presidente y la secretaria general de la presidencia? No tengo ninguna comunicación, ninguna controversia con la secretaria general de la presidencia. Le tengo un respeto absolutamente. Venimos trabajando hace seis años juntos y la verdad, si hubiese algún inconveniente, seguramente la secretaria general de la presidencia me hubiese llamado y me hubiese dicho, Oscar, estamos en esta posición, sí, en esta posición, no. ¿Qué opinás? Porque no te impone si no te consulta. Te consulta y quizás me dice, a mí me gustaría. No lo hizo en ningún momento. No estoy rompiendo nada porque yo no lo hice en ningún momento. Si a alguno le quiere hacer creer que uno está cometiendo, yo no cometí ningún tipo de error. Hice lo correcto. Lo que corresponde es que vengo haciendo desde que se vienen conformando todas las comisiones hasta el día de hoy. Hubo algunas comisiones que también hubo problemas, que hubo enojos, porque hay mucha gente, muchos diputados que quieren conducir presidencia, pero tenemos siete sobre 41. Y la verdad, mago no puedo ser. ¿Le puedo contar otra cosa? En estas cuestiones, siempre va a haber alguien que quede enojado. ¿Le puedo contar otra cosa? Porque la verdad, no tenemos todo para todo. ¿Le puedo contar otra cosa? El presidente Martín Menem, yo no sé si usted lo sabe, tiene la potestad de suspender la comisión cuando lo desee, como lo hizo un minuto antes, porque ustedes los diputados, al nombrarlo presidente, le dieron esa facultad. Le dieron esa facultad. Correcto. Pero hay un reglamento interno del Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, y hay un reglamento interno de la comisión. Esta comisión, que no todas lo tienen, Eduardo. Si el presidente dice esta comisión no existe. Pero no puede, una vez que se conforman y se dicta la comisión, la comisión tiene quórum y tiene que funcionar. Y me parece que se equivocan ahí. Hay un blanco y un negro ahí. Eduardo le está diciendo algo de sentido común, y usted puede ser que tenga razón, le responde con un tecnicismo y un vericueto. No, no respondo con lo que la realidad es con lo que dicen los reglamentos. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, Juancho de los Palotes, saque Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, Juancho de los Palotes, le dice al presidente del bloque del mismo partido, che, escuchame una cosa, si me engano, no vayamos para allá que no conviene. ¿Usted va igual? Este es el tema. ¿O no, Edu? Lo que no veía ir en contra de la decisión del presidente de la Nación. A mí el presidente de la Nación, me dijo blanco, voy con el blanco. Me dice negro, voy con el negro. Ahora... Entendió mal, sabe usted. No, entendí perfecto. Entiendo perfecto. Y lo entiendo hace seis años. Me he manejado con el presidente, con gestos, con corazones, con lo que fuese. ¿Ok? Todo lo que va. Hay alguna posibilidad de limar esas aperezas con Menem. ¿Se resuelve con un emoji esto? Y si el presidente lo quiere, ¿qué hacemos? ¿Usted cree que el presidente es especial en estas cosas con manejándose? ¿Usted cree sinceramente, Sago? ¿Solo con un emoji esto? El presidente me mueve. No, bueno. Yo, y que el presidente lo decida como quiera, ante mí que se refiera y que lo haga como quiera el presidente. ¿Usted cree sinceramente, Sago, que Martín Menem va a suspender algo si no se lo hizo saber o el presidente de la República o su hermana Karina Milley? ¿Usted, sinceramente, en serio, con una mano en el corazón? ¿Usted cree que el presidente Menem... La verdad que no lo sé. No lo sé. Yo creo que era una irresponsabilidad dejar la comisión en mano de la oposición. Ok. Que la iba a nombrar y que se iban a llevar el presidente. ¿Le puede dar bola a un boludo como yo? Puede ser. No creo que sea un boludo, Eduardo. Hágame caso. Bueno. Hágame caso lo que yo le digo. Hágame caso. ¿Qué hago? No le tengo que dar... No tengo que comprender al presidente y no le tengo que dar bolilla al presidente lo que me dice. Deme bola lo que le digo. Y le doy bola a quién... Hágame caso a este pelotudo. ...y no al presidente. Edu, Edu, apoyando lo que vos decís, también le digo, Oscar, ya tomaron nota en Estados Unidos de esto. Me parece que el mandato del presidente va a ser que no sea Marcela Pagano la presidenta de la Comisión de Juicio Político que ahí, como decía hace un ratito, Eduardo, vaya Berti Venegas Lynch. No, no, yo no sé quién es. No, no, no sé. La verdad que no tengo ni idea quién. Creo que... Bueno, perdón. Pensé que lo habías mencionado. No, no, no. Yo lo mencioné. Porque hoy hubo una comunicación... Entiendo, lo estaba chiqueando. Sé que el presidente no se banca a la señora Pagano. Y no es una cuestión personal, Pagano. Lo cuento porque es información, no es opinión. Claro, claro. Y no la quería sentada ahí, en esa comisión. En algo que para el Poder Ejecutivo es clave. Una presidencia clave. Hay una comunicación interna que ratifica claramente lo que está diciendo Eduardo. Y una máxima autoridad dice, yo quiero que en ese cargo esté otra persona. Y no Pagano. A mí me dicen Berti Venegas Lynch. Ahora, ¿hay una posibilidad de volver atrás? Berti Venegas Lynch. Esa es la pregunta. No, no, Berti no me lo dice. No, no, no. No, no, no. Me dicen que va a Berti. Y que Pagano, en todo caso, le buscarían un lugar en finanzas como eso. Eso sí creo que lo dijo Eduardo. Ahora le quiero decir cómo es el orden interno, para que lo vayan entendiendo un poco. Las comisiones se mandan, la manda el presidente del bloque, cuando acuerda con sus diputados, manda el listado de que integran cada comisión. Esta comisión estaba integrada por Marcela Pagano, Oscar Sago y otros diputados más de la Libertad de Avanza, la comisión de juicio político. La comisión de finanzas estaba Berti y otros diputados. Hoy tenía, yo hasta hoy, hasta el minuto ese, yo tenía que iban a conformarse así. Y Venegas Lynch no iba a poder ser juicio político porque no la integra, porque no está. Bueno, pues puede cambiar. Entonces, sí, puede cambiar dentro de 10 días, 20, 30, cámbienlo, pero digo, debe ser lo correcto. Ahora, lo correcto era esto, si queremos hacer lo que vienen haciendo los últimos 20 años en el Congreso de la Nación, que hacen lo que se le cantan, hagámoslo. Yo, conmigo, no cuente. Creo que vine a cambiar las cosas. ¿Va a dejar la presidencia del bloque, entonces? Entonces, si quieren que la deje... No, no sé, yo no tengo nada que ver. Si quieren que la deje, la dejo. Pero usted está dispuesto a decir... No me ata ningún cargo absolutamente a nada. Pero... Cada vez que tengo que irme, yo me retiro, me voy a mi casa, yo no me quedo colgado de un carguito o algo. Pero, Oscar, va a dejar... Lo he hecho 20 veces en mi historia de 40 años de la política. Pero, Oscar, usted se está escuchando, está diciendo que puede dejar el bloque de la libertad avanza por una comisión de juicio político porque quieren hacer un cambio ahí en esa comisión. Que lo haga... No, no, yo no dije que quiero. Acá me preguntó otra cosa. ¿Lo entendiste lo que dijo él? Sí, 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 pero... Si quieren que me corra como presidente del bloque, tienen todo el derecho los diputados. No, no, no le dijo eso. No le gusta mi cara, no le gusta mi forma de ser. No, usted no le dijo eso. Como sea, para conducir... No, 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 pero... Vos interpretaste mal a lo que dijo él, por eso. Vos querés decir una cosa que no dijo él. Yo digo, si no les gusta mi cara, cómo soy, de mi forma de ser y todo, yo le haría caso a lo que dijo Eduardo. Como yo tengo todo el derecho de tratar de ser correcto y cambiar las cosas que me propuso el presidente. Hace siete años vení, vamos a cambiar las cosas. ¿Hay alguna posibilidad de mantener esa unidad de bloque? Porque ahora tienen que tratar la ley base, que es uno de los proyectos claves que el gobierno necesita. Parecía que venía todo encaminado y ahora aparecen estos ruidos con esta comisión. O sea, ¿está garantizada la unidad de la libertad avanza o no al día de hoy, a esta hora? Lo que está garantizado es que Oscar Sago, y le puedo asegurar más, Cecilia Ibáñez, Falcone, que venimos del mismo partido que somos, que integramos la alianza de la libertad avanza, que somos del movimiento de integración y desarrollo, vamos a seguir bregando y vamos a seguir fiel al presidente de la República Argentina llamado Javier Gerardo Milei. Los demás, que lo expresen como sea, como quieran. Yo soy un hombre del presidente y mi partido va a seguir con el presidente hasta lo que nos queda el mandato. Ok, quedó claro. Sí, Pagano dijo lo mismo, Edu, en la entrevista que le mantuvimos un rato nada más. Lo mismo que está diciendo Sago. Quedó claro. Bueno, gracias, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes por convocarme. Gracias. Menos mal que no estaba peleado. Nunca vi una cosa igual, ¿eh? No estaba peleado. Nunca, nunca, nunca vi, y por los mensajes que estoy recibiendo, nunca se ha visto una cosa igual. Porque además, Sago, para mí, para mí, ¿eh? Se acaba de pelear públicamente con el presidente de la Cámara de Diputados. Acaba de desmentir al propio presidente de la Cámara de Diputados y acaba de acelerar contra Lule Menem y Martin Menem con la cuestión de Nación Seguros. ¿Qué es eso? Bueno, nada. Completamente de acuerdo contigo. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Veremos cómo sigue la película. Sí. ¿No? Porque para mí, a ver, la película, ¿cómo creo yo que va a seguir? Martín Menem va a convocar a una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, se va a constituir, y van a nombrar un presidente que no es la señora Pagano. Sí, es así. Y estas actas que muestra la señora Pagano, muestra el señor Sago, no sirven para nada. Es como si nunca hubieran existido. Son nulas de nulidad absoluta. Creo que en derecho civil se denominan de esa manera. Sí, ahora, Edu. Como si nunca hubieran existido. Aún hubiese existido. Como si nunca hubieran existido. Mirá, en la página, perdón, le sumo solo un datito. En la página de diputados, si vos mirás en este momento la agenda parlamentaria, para el jueves 18 de abril de 2024, a las 11 horas en la sala 4, dice Comisión Juicio Político, reunión constitutiva. ¿Viste? Ahí está. Aún existan, se pueden eliminar al otro día, Edu. Vamos a suponer que son válidas, se pueden cambiar al otro día. Está bien, está bien. Pero hablamos de esta película. Sí, el final va a ser tal cual vos lo dijiste. Va a ser ese el final. Y entiendo que el presidente de la Nación, desde Estados Unidos, le dijo a una persona, él, quiero en ese lugar, a Venegas Lynch. Veremos cómo termina. Venegas Lynch ya fue designado presidente de la Comisión de Finanzas. Yo no sé si se pueden ser... ¿Se puede ser presidente de dos comisiones? No. No debería. No debería, ok. O sea, ¿debería renunciar a la de Finanzas? Posiblemente. O poner a otra persona. Posiblemente, sí. ¿Renunciar a esa? O si quiere, ¿no? O si no, ocupar doble cargo, me parece una locura cuando hay 41 diputados que quieren presidir una comisión. Y tenemos siete. La intención del presidente es que vaya a Berti Venegas Lynch. Berti Venegas Lynch, que salga de Finanzas y que vaya a juicio político. Entonces será así. Correcto. Gracias, ¿eh? Por favor. Bueno, Edu, querido. ¿Velado, querido? Qué lástima tenía para contarte, pero se hizo muy tarde. Lo de Bullrich, ¿no? Mucho favorito. Lo de Bullrich es... Uff. Bullrich contra Waldo Wolf. Fuerte eso. Muy fuerte. Ahí hay un ruido tremendo, tremendo, tremendo. Se le escapan los presos, dijo, ¿viste? Eso es lo que dijo Patricia Bullrich de Waldo Wolf, ¿no? A lo cual Waldo Wolf le contestó algo así como, disculpame, esos presos que se me escapan a mí son responsabilidad tuya, son tuyos, llévatelos. Yo no me quiero adentrar en tu programa, te soy de su montón, Edu. Tengo entendido que detrás de todo esto hay una pelea política y el camino que querría la señora Bullrich es ser senadora por la Libertad de Avanza por la Ciudad de Buenos Aires en el 25 y quizás un recorrido para ser jefa de gobierno en el 27. Comentan, dicen, nada, hay un ruido ahí... Vos, como dice, el... El viento. Yo escuché un... El viento me... Yo escuché... Me acercó algo parecido. Escuché algo del viento. No estaba la federal hoy, ¿no? Bueno, está Jorge Macri, no te quiero... No te quiero espolear preguntas ni nada, pero no estaba la federal hoy. Yo no la vi. No, no. Está en Estados Unidos. Bullrich estaba en Estados Unidos. Sí, digo, no estaba... Ah, decís la policía federal. Sí, no la vi yo, ¿eh? No, tengo entendido... Tengo un amigo mío, creo que le sacó fotos o filmó, había móviles de la policía federal a unas cuadras, pero los policías de la federal estaban sentados en el colectivo así. Ah, mirá. Mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo cargo del protocolo. Mirá, ahí justamente, mostrálo, lo tengo sentado a Jorge Macri, con quien vamos a hablar dentro de un rato justamente acerca de lo que ocurrió hoy en la 9 de julio y otros temas más, ¿no? El dengue y otras cuestiones, ¿no? Fuerte eso que contaste, Edu. Bueno, querido mío. Hasta luego, mañana. Chau. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande. ¿Qué tal? Buenas tardes.